Más de un revés, un directo en la madera Carre ese esto en quien quepan fuego en la arena Agua pa' calmar la sed y apaciguar la fiera No es un ajedrez directamente, es un juego de guerra El jefe que te dijo directamente que hicieras Simplemente te niegas y le pones en dilemas El otro desde el cuarto a oscuras pa' que no le vieras Tocándose mirando el trasero de sus camareras Un día después tuve que explotar, mira con lupa Me tratas como mierda y pretendes que sea tu puta Cada uno marca los pasos a su propia ruta La mía por supuesto está muy lejos de la tuya Ayuda, compañerismo pero nos la suda Es egoísmo con tal de tener mejor vida que la suya Escucha primo que en qué carres se no tienen bulla En Gamona crezó y nacieron estos hijos puta Con más pelo en la cara menos en la lengua No mengua el hecho de que nosotros hicimos esta mierda Con mucho esfuerzo y unas ganas que te suena crema Desenterraremos la música de entre las piedras Uso mis letras entre otras como protestas, alertas, vivencias Alejarme de apariencia, sentirme real con lo que vivo En la sociedad no dejarme llevar por el camino No hay esas putas mierdas No es humildad el decir que eres humilde cabrón Como un buen tonto crees que te voy a dar la razón Aprende rápido y rápido olvidas la lección Que es el respeto mutuo, trabajo en cooperación Manufacturación de tus propios sucios billetes Te metes por el culo todos tus putos billetes Embasados al vacío con el frío tus mofletes Capitalista yo me haría unos buenos filetes Ya si te han visto, ya no me he visto Tú te crees listo, bien viendo mentiras que te vendió Jesucristo Clavo puñales por la cara, no por la espalda Viví con un diablo y si yo te hablo es porque existo Viajes a la cuarta, me despierto, estoy en suinis Mojos en la playa, me he cubierto de martinis Salimos del foggy directamente pa'l pie Pero si es que huele a pis, nos fumamos, son en el turquiz Terminan el pibes, otra despedida hermano Cuántas flores que cayeron, cuántas otras que volaron Ramas parten, otras permanecen firmes y quebrados Forman parte de mi tronco articulado Buscado, amado, rechazado Por raíces, cicatrices, sé que distres Pero lloro y sigo anclado Tierras que me mueven y que asorben como pides Siempre queda el mal para respiro necesario ¿Qué pario? Yo de mis melodías soy un sicario Las víctimas son fuertes y con suerte beben larios La última fiesta con quien que ya se fueron varios Siempre quedarás tú aunque no te escuchen en la radio Pero a mí me la ha sudado esa mierda de business Interesa más que entregues antes que prediques Realidades de tu barrio como ellos te oprimen Quieren que a tu cerebro lo coman las romprices Dices que me quieres, me haces perder los papeles Fue la primera vez que me atragente con los pasteles El UCE pasó a ser amargo y eso fue algo Que convierto en espinas una corona de laureles Tanto lo que siento pereza dirá el juzgado Burocracias estúpidas pasaportes caducados Fuimos gentes felizmente viviendo poblados Ahora más que un nombre importaba un número elevado La historia que contó me hundió El viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impío Su dulce bien le arrebató la parca Toda la historia que contó me hundió 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 Gracias.